Como momento, adelante, nuestros compañeros están listos con la información al instante. El ministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, da una conferencia de prensa. Escuchemos. Amenazas a la población, amenazas de bloqueos, de movimientos de fuerza, pues obtener aquello que, bajo una premisa de que el gobierno en estas épocas estaría obligado, según este razonamiento, a atender todo lo que le planteen los sectores sociales por urgencias electorales, el gobierno entonces estaría en estos momentos sometido a una presión de estos sectores que tienen distintas demandas. Particularmente quiero referirme al sector de los, por el pueblo denominados, chuteros. Es decir, aquellos que están exigiendo, que incluso han organizado una supuesta asociación de propietarios de autos indocumentados, cuando en realidad nosotros sabemos que se trata de un grupo de contrabandistas que se dedican a esta actividad ilegal, que han organizado esta supuesta asociación, y que estarían para estos días, para los siguientes días de esta semana, anunciando movilizaciones, bloqueos de caminos. Hemos indicado ya como gobierno que no vamos a someternos a ningún tipo de chantaje electoral, que en el caso de los autos chutos no va a haber ninguna nueva nacionalización, que esa actividad de contrabando, de internación ilegal de vehículos, en muchos casos que incumplen normativa ambiental, que simplemente una vez internados, congestionan las vías urbanas en las ciudades, el tráfico cada vez más pesado, pues además de las consecuencias ambientales, y por supuesto el consumo de carburantes que esos vehículos suponen, una vez que están en circulación, pues todo eso daña al país. Pero además, es una actividad prohibida por ley, es una actividad que vulnera nuestra normativa, no solamente impositiva, aduanera, y por lo tanto la demanda, más allá de que sus portavoces quieran presentarlo con un cierto aire de legitimidad, es una demanda ilegal, es una demanda que lo que está planteando, por parte de los propietarios de autos indocumentados, los autos chutos, pues esa demanda está planteando que legalicemos lo ilegal. Y ya hemos dicho, no solamente en una ocasión, sino en varias, ha sido ratificado por varios portavoces de gobierno, que no vamos a someternos a ningún tipo de chantaje, que esas movilizaciones sólo buscan dañar la economía nacional, que buscan legalizar lo ilegal, y por lo tanto no se va a atender, ni siquiera aunque haya presiones, a ese sector y su demanda, que repito, únicamente busca legalizar lo que es ilegal, legalizar el contrabando, la internación de vehículos indocumentados. También hemos asistido en estos últimos días a movilizaciones del sector de los jubilados, los rentistas y los jubilados. Debemos expresar nuevamente nuestro respeto, nuestro cariño hacia los compañeros jubilados, pero también con el mismo respeto y cariño decirles que están equivocados, que están anteponiendo una demanda sectorial al interés general del país. Este gobierno es el que más ha hecho por el sector de los jubilados en estos últimos años. Es el sector que más ha incrementado sus rentas y pensiones jubilatorias. Es el gobierno que más ha beneficiado, incluso con la renta dignidad, que como ustedes saben, no solamente beneficia a los rentistas, sino también a aquellos, aquellas personas, varones y mujeres mayores de 60 años, que por distintos motivos no tuvieron la posibilidad de jubilarse, no aportaron a ningún sistema jubilatorio, pero han trabajado toda su vida. Muy bien, se ha creado la renta dignidad, se la ha fortalecido, esa renta dignidad en los últimos días además se ha aprobado un aguinaldo para la renta dignidad. Por lo tanto, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, el Tesoro General de la Nación, las autoridades del área económica para atender a las personas de la tercera edad, es un esfuerzo muy grande. Y esto no debe olvidar el pueblo, y seguramente el pueblo tiene en su memoria que durante todos estos años hemos trabajado en beneficio de este sector de los jubilados. Esta última medida del aguinaldo a la renta dignidad beneficia a 700 mil personas, no sólo a los 100 mil, dentro de esas 700 mil, las 100 mil que tienen pensiones jubilatorias, sino a 700 mil, que es un universo mucho más grande. Por lo tanto, es una medida redistributiva de la riqueza, es el mayor esfuerzo que las autoridades del área económica han hecho, y justamente por ello es que invocamos a nuestros compañeros jubilados a que puedan entender, puedan comprender que no se puede anteponer el interés sectorial al interés general del país. El gobierno ha tomado medidas redistributivas de la riqueza durante estos años, bonos, rentas, incrementos salariales, dobles aguinaldos, en este caso el aguinaldo para la renta dignidad, en fin. Todas esas medidas se las han tomado siempre bajo la premisa de manejar responsablemente la economía, no poner en riesgo tanto los recursos con que cuenta el Tesoro General de la Nación, como el Estado General de Salud de la economía boliviana. Y bueno, nosotros vamos a mantenernos en esa línea. Se les ha indicado a los compañeros jubilados que habrá una audiencia con el presidente, pero posteriormente a que se realice las elecciones del 12 de octubre. Porque también estamos viendo que algunos dirigentes quieren pescar en Río Revuelto. Algunos dirigentes del sector jubilado están tratando de utilizar estas movilizaciones como una especie de chantaje electoral. Ya lo hemos dicho, el gobierno no va a ceder a ese tipo de chantajes. Nosotros hemos planteado que vamos a reunirnos en su momento, pasadas las elecciones, con el sector de jubilados, como tantas veces nos hemos reunido, no sólo con este sector, sino con todos los sectores. Pero, nuevamente, invocamos al sector de los jubilados a que no lleven adelante movilizaciones que perjudican al pueblo boliviano, que generan un malestar en la población, pero que además simplemente están buscando generar una especie de chantaje en época preelectoral. Nosotros lo hemos dicho, que no respetando al sector de los jubilados, sin embargo, su demanda, su planteamiento nos parece que está buscando anteponer el interés sectorial al interés general del país. Sobre esos dos puntos queríamos conversar con ustedes, pero si hay temas que quisieran ustedes también consultar, pues con todo gusto vamos a responder. Buen día, una consulta, por favor. En las últimas horas, Mario Orellana, quien es candidato del Movimiento Sin Miedo a la primera senaturía por Cochabamba, señaló que el audio en el que el presidente Evo Morales admite que el G77 fue la mejor campaña y también esgrime frases maschistas, fue filtrado por gente de la vicepresidencia y del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo usted como viceministro toma estas declaraciones? Creo que son parte de una guerra sucia a la que no vamos a entrar, creo que es parte de una campaña oscura a la que se quiere arrastrar en época preelectoral. Nosotros no vamos a entrar a ese terreno por lo que no tengo ningún comentario al respecto. Ministro, ¿existe otro conflicto con los familiares y los militares que están en guía, en huelga? ¿Cuál es su opinión? Porque en nuestro país el derecho a la protesta está establecido y los familiares señalan que ellos han ejercido ese derecho pero están siendo sancionados ahora, además, encarcelados o arrestados por más de 100 días según las denuncias en condiciones inapropiadas. Las denuncias llegarían incluso a instancias internacionales. Bien, es cierto que el derecho a la protesta está reconocido pero también es cierto que las instituciones de fuerza pública tienen sus leyes orgánicas. Hay una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, hay una ley orgánica de la Policía. Por lo tanto, también, todo lo que sean demandas al interior de estas instituciones deben respetar esas leyes orgánicas porque son instituciones de fuerza, porque son instituciones que manejan armas. Por lo tanto, no pueden tener sindicatos. Eso establece también la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Entonces, creo que este es un tema que dentro de la normativa está siendo atendido por tanto el Comando de las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa y, bueno, lo que podríamos decir es que esperamos que la ley se respete. Vice Ministro, hay dos puntos de bloqueo, por favor, disculpe, dos puntos de bloqueo en el Chacachi por el tema de los familiares de una joven que ha sido asesinada y el otro camino a Oruro. ¿Exactamente qué se va a hacer en estos dos casos? Bueno, en el caso de un punto de bloqueo todavía parcial, no es un bloqueo total, tengo entendido que están pasando los vehículos hacia la zona del lago, sin embargo, hay un malestar en las comunidades del lugar por el asesinato, un vil asesinato de una mujer que habría sido cometido por dos efectivos, dos argentos, por lo que se ha informado de las Fuerzas Armadas. Tengo información que las Fuerzas Armadas en ningún momento van a proteger a esos dos efectivos que han cometido semejante delito, semejante crimen, y por lo tanto, corresponde que esos efectivos sean pasados inmediatamente a la justicia ordinaria. Tengo entendido que están detenidos. Por lo tanto, son muestras por parte de la institución, las Fuerzas Armadas, que no habrá ningún tipo de impunidad y esas personas que han cometido semejante crimen, ese vil asesinato, tendrán que pagar sus cuentas ante la justicia. En cuanto a la segunda pregunta, efectivamente, hay una, hay también un conflicto de orden local, municipal, que está afectando el tráfico en la carretera hacia el interior del país, la salida hacia Oruro. Tenemos entendido que algunas juntas escolares de la zona de Sencata están protagonizando ese conflicto por demandas que tienen que ver con infraestructura escolar, mobiliario escolar, algún otro tipo de demandas, todas que giran en torno a demandas de mejoramiento de infraestructura, en fin, de la educación allá, es un tema local, es un tema que, bueno, corresponde a la alcaldía de la ciudad del alto atender, y la información última que tengo es que ya se están reuniendo con los representantes de la alcaldía para atender esas demandas y poner punto final a esa, a esa movilización. sin embargo, nos llama la atención que un tema local genere, sin embargo, un perjuicio para el transporte interdepartamental, por tanto, nacional. Creemos que estos temas locales deberían ser resueltos en instancias locales propiamente y no generar este tipo de conflicto que, como les digo, ya tiene repercusiones más allá de lo local, municipal. Por lo tanto, confiamos que rápidamente se podrá resolver ese tema allá en la ciudad del alto. Respecto al tema de los jubilados, hoy hablamos con ellos y nos dicen que a partir del día jueves iniciarían bloqueos de carreteras y es que el gobierno no se pronuncia en estas 72 horas que están dando. Sí, creo que no se trata de plazos, ¿verdad? No se trata de decir 24 horas, 48 horas, 72 horas. Creo que ahí hay una lógica que parece manejar los dirigentes del sector de los jubilados que, bueno, trata precisamente de presionar en etapa preelectoral al gobierno. Nosotros hemos dicho con toda claridad que no vamos a someternos a ese tipo de presiones ni de chantajes, que vamos a seguir manejando responsablemente la economía. Hemos tomado medidas redistributivas de la riqueza durante estos años y uno de los principales sectores beneficiados con estas medidas han sido precisamente los jubilados con incremento de rentas, con mejoramiento de las condiciones bajo las cuales perciben ellos esas rentas, con la renta dignidad que no había antes, ¿verdad? Hemos mejorado a su vez la renta dignidad, se ha aprobado un aguinaldo para esa renta dignidad que beneficia no a los 100 mil jubilados solamente, a las 700 mil personas mayores de 60 años que perciben la renta dignidad. Por lo tanto, hemos tomado medidas redistributivas de la riqueza, pero siempre lo hemos hecho con un manejo responsable de la economía. En este momento, ya lo han dicho las autoridades del sector económico, sería irresponsable atender una demanda que supone una erogación muy alta de recursos para el Tesoro General de la Nación. Eso lo hemos planteado, pero al parecer hay alguna dirigencia de los jubilados y quiero decir con toda claridad que nosotros tenemos el mayor de los respetos por este sector, pero justamente porque los respetamos es que no vamos a someternos a los chantajes de una parte de la dirigencia de los jubilados, que seguramente piensa que como estamos en etapa preelectoral, estamos cerca de las elecciones, el gobierno terminará sometiéndose a esas presiones y lo decimos con claridad, no lo vamos a hacer. Las respuestas que demos a los compañeros jubilados van a ser siempre transparentes y nosotros lo que les hemos dicho es que el Tesoro General de la Nación no tiene posibilidades de atender su demanda y que audiencias con las principales autoridades del Ejecutivo se harán, pero posteriormente a realizadas las elecciones el 12 de octubre. Vice Ministro, buenos días, por favor, permítame una aclaración. Hace días atrás se anunció, se informó de que hay una alianza entre el movimiento socialismo y Acción Democrática Nacionalista. ¿Esta es una alianza o es una adhesión, como dijo el señor Romero? Y si al respecto usted ha tenido contacto con los movimientos sociales de Santa Cruz y su criterio sobre este punto. Gracias, Vicente. Bueno, no, no hay ninguna alianza, ningún acuerdo, ningún pacto, ni nada, porque esas cosas son propias del neoliberalismo, de la época pasada, de la democracia pactada. Este tipo de cosas no hay. Lo que se ha dado por la información que ha proporcionado al compañero Romero es que en Santa Cruz militantes de base de un partido pues se sumaron al proceso de cambio. Bueno, el tiempo dirá si es que esas personas lo están haciendo por convicción y por compromiso con el pueblo. El tiempo dirá eso. Pero queda absolutamente claro que no hay ninguna alianza, ningún acuerdo, ningún pacto con ningún partido político y menos de una derecha que nació precisamente en épocas de dictadura. ¿Pero son bienvenidos a los adenistas, generalistas o de otros partidos viceministros? Miren, yo creo que en lo personal yo creo que el bloque social revolucionario que se ha reconstituido en estos últimos años, dos años, conformado por la Central Obrera Boliviana, la Coordinadora Nacional por el Cambio, creo que esos son, en realidad esa es la base social de los movimientos sociales que da fortaleza a este proceso y felizmente se han logrado en estos últimos años un acercamiento muy importante al denominado reencuentro con la Central Obrera Boliviana, con los movimientos sociales que ha preservado la naturaleza de un gobierno de los movimientos sociales. En ese sentido, creo yo que ese es el camino correcto. Viceministro, viceministro, por favor, permítame. ¿Qué es la ideología del MAS tras estas adhesiones que se están dando a conocer en los últimos días? Bueno, lo que pasa también es que es muy importante ver lo que los movimientos sociales plantean, ¿verdad? Y estos movimientos sociales han estado debatiendo en el último tiempo una tesis política que plantea que el objetivo estratégico del proceso de cambio en Bolivia debe ser la construcción de un socialismo comunitario hacia el vivir bien. Entonces, creo que ahí está, ahí está la identidad político-ideológica de un proceso revolucionario. Viceministro, acaba de decir que los chuteros dañan la economía del país. ¿Cuánto es el daño económico? Segundo, los chuteros han manifestado su carácter peligroso porque anteriormente ya hicieron una emboscada a los efectivos de Diprobe en el trópico de Cochabamba y posteriormente amenazaron con linchar a los policías. ¿Qué va a hacer el Estado ante este tipo de organización? Bueno, esas mismas expresiones están confirmando que es un sector que se maneja en la ilegalidad, ¿verdad? El contrabando, la internación ilegal de vehículos es una actividad no reconocida por ley. Ahora, lo hemos dicho con claridad, el daño, el daño es, en cuanto se refiere, por ejemplo, a el incremento en el consumo de carburantes. Se refiere también a que esos vehículos una vez internados vuelven cada vez más complicado el tráfico en las ciudades. Ustedes saben que hay lugares y horas en las que es prácticamente imposible transitar por vehículo en las ciudades principales, en las urbes. Y bueno, también un daño medioambiental, ¿verdad? Entonces, ahora, la cuantificación, bueno, corresponde a las autoridades del área económica, ser. Entonces, yo remitiría la pregunta sobre la cantidad, el daño cuantificado, pues, lo remitiría a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre este tema, viceministro, los chuteros decían que el culpable también era el gobierno, ¿no?, considerando que han permitido el ingreso de estos vehículos indocumentados al territorio nacional. ¿Y qué opina de esa propuesta, no en sentido de que un vehículo indocumentado por familia? Mire, creo que ya hemos expresado la postura del gobierno, no vamos a entrar a más polémicas, ¿sí? ¿Qué medidas se va a tomar, viceministro, acerca de los autos chuteros? ¿Qué medidas se va a tomar? Creo que llegó tarde la compañera, ¿no? Ya hemos hablado del tema. Viceministro, compañera. Ministro, por favor, ¿cómo le analiza desde el gobierno estas resoluciones de las organizaciones sociales, respecto a que no se va a permitir el voto cruzado en las elecciones de 12 de octubre? Bueno, nosotros creemos que es parte de una democracia comunitaria, el tomar decisiones colectivas. Además, no olvidemos que la constitución política del Estado consagra los derechos colectivos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues aquello que está reconocido por la constitución, se puede implementar. Ahora, otra cosa son algún tipo de declaraciones, no de los principales dirigentes de las confederaciones de campesinos, de algún legislador que está ya concluyendo su periodo de funciones, pues que habría expresado opiniones más extremas, ¿verdad? Esa es otra cosa. Yo creo que los derechos colectivos, el derecho a tomar decisiones, incluso políticas, en asambleas comunales, llevar candidatos consensuados entre las comunidades, en fin, son derechos consagrados en la constitución.